Información local En materia local tenemos que fuerte colisión por falta de precaución en cruce. Ayer en la mañana sucedió un accidente de tránsito entre las calles con Nianstrap y en Maestrap, entre un Jeep color negro y un Chevrolet Celta color negro. Se presume que el desconocimiento del conductor del Jeep por ser turista no para en el cruce. Se encuentra con el Celta y se produce la fuerte colisión. Policía de tráfico se encarga de lo sucedido. Los autos quedan con daños de consideración. Para Noticia, Impacto.